Soy Ángel Sánchez, aquí vengo a presentar mi colección Primavera-Verano, el 2014 aquí, en el CDF Fashion Week, México. Me llamo mi colección Lluvia, tiene mucho que ver, muy inspirada en un videoarte de Magdalena Fernández, una compatriota venezolana. Tiene que ver mucho que ver con la memoria gráfica, la memoria geométrica del arte contemporáneo de los años 60, 70. Claro, la idea con Lluvia quería la limpieza, la frescura, la fluidez de los materiales. Aquí vas a ver muchos materiales que tienen unas caídas muy líquidas, el Giorget de Seda, la Organzata. Yo quería desconstruirme un poco dentro de todo. He venido por muchas temporadas haciendo un trabajo demasiado construido, demasiado formal. Y esto era, quiero como un poquito contradecir lo que venía haciendo anteriormente. Es acerca de eso, frescura, limpieza, modernidad, pero al mismo tiempo, sencillez.